¿Sabías que Snapshots es una de las formas más rápidas de crear presets para tu patch de Max? Snapshots trabaja automáticamente con objetos de Live. Para las interfaces de usuarios regulares de Max lo que necesitas hacer es encender el Parameter Mode Enable. Snapshots puede ser incrustado dentro del patcher e incluso se puede compartir separado de un patch. También existe una API de Javascript que te permite crear interacciones más avanzadas con tus Snapshots. ¡Feliz Pacheo! ¡Feliz Pacheo! ¡Feliz Pacheo! ¡Feliz Pacheo! ¡Feliz Pacheo!